Los datos de Jamal Parada, la política de Petro contra el narcotráfico, historia de Valentina Parada Lugo para el país de Spain, versión Latinoamérica. El viernes pasado, el mismo día que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNOD expuso que en Colombia se incrementaron un 10% los cultivos de uso ilícito en 2023, la ministra de Justicia anunció que regresaría la aspersión controlada con químicos distintos al glifosato, como forma justamente a afrontar el problema. Horas después, el presidente Gustavo Petro anunció otra respuesta, en apariencia contraria a la mano dura de su subalterna. Dijo que su gobierno comprará coca a quienes la cultivan en 12.600 hectáreas del Cañón del Bicay, el nuevo corazón del conflicto armado en el Caux. Esa aparente contradicción refleja una tensión. La agenda de drogas ha sido una de las banderas progresistas del presidente desde su época como senador, con una defensa permanente de dejar atrás la prohibición de su producción y consumo para pasar a una regulación por parte del Estado. Sus intenciones para lograrlo se han materializado en el anuncio del fin de semana pasado. Tan previo que su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo el lunes que, la propuesta será motivo de evaluación del gobierno. Vamos a estudiarlo. Y en el documento de una política antidrogas que lanzó en 2023 con dos pilares, asfixiar a los lactotropicantes y al oxígeno a los enlabones más débiles de la cadena. Sin embargo, los primeros resultados del gobierno no son positivos, según la información más reciente. El Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, CINCI, muestra que el país cerró el 2023 con 23.000 hectáreas de sembrados de coca más que un año antes, en una tendencia al incremento que viene desde 2013 con una caída en un atípico y pandémico 2020. Además de ese dato, el informe realizado por los expertos de la UNOD indica que la producción potencial de cocaína creció en un 53% en 2023. De acuerdo con el reporte, el año pasado el país pudo producir 2.664 toneladas de cloridato de cocaína pura, el doble del dato de cinco años antes. Aunque no es la primera vez que Luis Felipe Cruz, el investigador sobre asuntos de drogas de la Organización de Justicia, explica que se está produciendo más droga porque el mercado ilegal ha sido un motor de innovación para que los campesinos maximicen sus beneficios. Una de las razones que encuentra es que se está aumentando la densidad de los cultivos de coca, las plantas que se siembran por hectárea, como fuera en la producción promedio de cada hectárea por la más alta en los años recientes, según los datos de la UNOD. Para Cruz, el crecimiento del 53% es inusualmente alto. En eso coincide Estefanía Ciro, doctora en sociología e investigadora del Centro del Pensamiento desde la Amazonía a la orilla del río, quien le dice a este diario que, no es coherente que haya un incremento tan alto de productividad, pero tan bajo en los cultivos. Sin embargo, los dos expertos concuerdan también en que no hay duda de que el aumento de la producción en general, una cifra negativa para una política anti-drogas. Eso a pesar de la crisis cocalera que se vivió en los últimos dos años, que derrumbó el precio del mercado ilegal y dejó algunas zonas sin un mercado ilícito pero necesario para subsistir. En Nariño, el departamento con más cultivos de coca sembrados, la hoja de coca pasó de costar 300 mil pesos, 7 dólares por arroba, a poco menos de 8 mil pesos, 1,8 dólares por los mismos 12,5 kilogramos. Para la investigadora en temas de drogas María Clara Torres, era claro que esa crisis no significaba el fin del cultivo, porque se veía como algo pasajero y en todo caso no había alternativas económicas inmediatas. La gente que vive de eso sabe que es un mercado de bonancias y crisis constantes. Ellos saben adaptarse, entonces no lo erradican, sino que soquean, cortan la mata sin arrancarla. La reducen de tamaño a la espera de que se vuelva a estabilizar el precio porque así ha funcionado desde comienzos de los años 80. Señala en referencia al ya casi medio siglo en el que Colombia se ha convertido en el mayor productor de una droga cuyo mercado global ha sido sin cesar. Ciro coincide y añade que la mayoría de cocavaleros de Nariño en la frontera andina con Ecuador guardaron su producción en espera a que el precio replicara. La gente ve en la coca como la esperanza para vivir en el campo, dice. Frente a esos datos de mayores cultivos con sus consecuencias ambientales, producción récord y mejora en la productividad, el gobierno ha reivindicado que su estrategia se concentra en la interdicción, es decir, en atacar la exportación de la cocaína. Se trata de la parte de asfixia de su política que ha buscado concentrarse no en el empobrecido campesino, sino en el poderoso narcotraficante. Y por ello ha subrayado el incremento en las toneladas incautadas, que en 2023 llegaron a 739,5, según el Ministerio de Defensa. Cifras sin duda mayores a las 659 de 2022. Pero sí lo señala que el dato no es tan positivo como parece. Así como hay récord de incautaciones, hay récord en el mercado de cocaína. Es lógico que cada vez que se produce más cocaína se incauta más, señala. En efecto, al comparar los datos de las incautaciones reportadas por el Ministerio y de la capacidad de producción del CINCI, el porcentaje de cocaína incautada ha caído en los últimos años. Los expertos consultados comparten la preocupación sobre que, aunque es temprano para hacer un balance, la política anti-hidrogas del gobierno Petro, la apuesta en la sustitución voluntaria del cultivo no parece estar funcionando. En el Cañón del Micay, por ejemplo, donde el presidente anunció que el Estado comprará la hoja, el gobierno también habló de sustituirla por cultivos de café. Torres advierte que esa apuesta es inviable y muestra la debilidad de la estrategia. Un cultivo de café se demora tres años en dar sus primeras cosechas. Eso significa que el gobierno no tendrá forma de garantizar que su propio programa dé los primeros frutos, porque le tocaría al próximo mandatario. A eso se suma, además, que para lograr el cambio del paradigma que ha propuesto en la Casa de Nariño, hay que cambiar la ley y el código penal. Y, por ahora, con un congreso en contra, el presidente está lejos de que su apuesta política contra las drogas encuentre un espacio en la agenda política política.